Tú eres mi luz y ya no brilló La magia entre tu y yo se acabó Me siento vacía, las calizas son frías Ya ni me hablas de amor Esos pequeños detalles que has olvidado No sabes cuánto he llorado Tú eres mi luz y ya no brilló La magia entre tu y yo se acabó Ya no, ya no Puedo seguir viviendo así No soy feliz, nunca estás aquí No llenas mi vida con tu amor Te falta calor Te espero como siempre Pero ilusionada Que un día sea mejor Tú eres mi luz y ya no brilló La magia entre tu y yo se acabó Ya no, ya no, ya no Puedo seguir viviendo así No soy feliz, nunca estás aquí No llenas mi vida con tu amor Te falta calor Te falta calor Puedo seguir viviendo así Tú eres mi luz y ya no brilló Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no La magia entre tu y yo se acabó Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no No llenas mi vida con tu amor Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no